¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esto es Anime Dimension Hajime Mashou, Midna Hey Nakamas, bienvenidos a un nuevo en vivo aquí en Anime Dimension Yeah! Vamos a darle al capitulo Vamos a ver que tal esta Se visita el templo con Yamato la hija del demonio Tomo 5 Dándole un momento a Jinima Yori y Oshoku Ah ok si es la hermana de Monzuke ¿Verdad? Tomo 5 Me hace raro que diga Tomo 5 Yo creo Tomo 5 de Wano Dice País de Wano La capital de las flores La impactante Las impactantes noticias también Llegan a este país No me puedo creer que nos haya llegado una comunicación del extranjero ¿Por qué lo llamaron pirata? Parece que Orochi lo tenía en el castillo Ok, están hablando de varias cosas Pen, pen Ah, se ve la bandera de los Mujiwara ahí en Wano bien genial Jejeje Protegidos por los Mujiwara Que chido Hasta donde hemos llegado Una cama Dice Joy Boy Era un pirata Es igualito que Lupi Lo sabía señor Jejeje Es igualito que Lupi Kimon ¿Quién está ahí? Esta... Tama Esta chica ¿Cómo se llamaba? Kinobu Ah, se me va el nombre Kinemon Ese es un Samurai así X Dice Prisión del G4 de la Marina Joy Boy Es más fuerte que nuestro Capitán Capitán Kid No hay por qué decirlo Ya está muerto ¿No? No esperaba menos de ti Jefe Kid Qué generoso eres Está claro que Joy Ball Ja Era... Más débil que yo Se dice Joy Boy El Capitán Kid Ja Se decían pasar por los Capit... Por la tripulación de Kid Antiguo Lupi falso De Malo Black Jejeje La verdad no me imaginaba Que Oda fuera a poner otra vez A esos personajes Pero... Los volvió a usar Pero... Imitando ahora a la tripulación de Kid Que tido Waaah Yo solo... Leí unos pocos Ponegis Pero... Sigue Vegapong Transmitiendo la verdad al mundo Ellos estaba... En ellos estaba descrita Una batalla gigantesca Don... 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 El enemigo de Joy Boy Era el actual gobierno mundial Eh... Osea... Nosotros... Claro... Si... Era un pirata... Vegapong... Ja Para ser más... A ver... Que está pasando acá... El... Pues nada... Se ve totalmente... Fácil... Cacac... Presidiéndolos en cerdo... O que se come la tierra... Como nada... Nada... Como el señor Pingo... Algo así que... O... Para ser más exacto... Era la organización que había antes... De que fundara el gobierno mundial... La coalición temporal de las 20 naciones... Las fuerzas aliadas... Ok... Era enemigo de las fuerzas aliadas... Antes de que se proclamaran el gobierno mundial... También se podía decir que Joy Boy era tan fuerte... Que tuvieron que recurrir a ello... Y como no sé qué fue lo que provocó esa batalla... No puedo decir quiénes eran los malos y quiénes eran los huevos... Digamos que hubo un choque de ideologías... Ya lo mencioné antes... El país en el que nació Joy Boy hace 900 años... Nuevo mundo... So... Resultó ser... Un país con una civilización sorprendentemente desarrollada... Las armas que había en esa guerra de 100 años... Al parecer no pueden reproducirse con la ciencia... Que tenemos hoy en día... Ya... Son los de Soho escuchando... Increíble... Dice... Y acá... Foxy... Oye... 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 Fe... Fu... Fe... ¿Qué es lo que estás diciendo? Este cacahuete... Oiga jefe... Eso no importa... Ahora tengo hambre... Ja... Por supuesto... Ni siquiera un genio como yo pude... Ahora te pones como si fueras una estrella estúpido... Ja... Fu... 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 Y ese es el problema... Planta de laboratorio... O sea que... Vegapong no puede... Generar una teoría cocisa de... Que fue por lo que se pelearon... Te falta información para... Poder... Darse un bando por completo... Pero sin duda sabe que... Yo creo que es bueno por... Por... Instinto... Por naturaleza... Dice... Planta de laboratorio... Ururururu... Cal... Dice... Tú sí... Uh... Uh... Eh... Soy yo... Edison... El cacu ya se despertó... Deshabilita la barrera... Y huye... Eh... No... Si les ocurre algo... A pájaros de paja... A sombreros de paja... Sorry... Los demás antes de partir... Dice... A ver... Si les ocurre algo... A sombreros de paja... Y los demás antes de partir... La verdad es que la barrera... Ya no tiene sentido... Han entrado muchos tipos... A los que la barrera... No les afecta... Yeah... Ya hemos hecho todo... Lo que estaba en nuestras manos... Para que los sombreros de paja... Puedan escapar... Tratándose de ellos... Lo harán de algún modo... Ahí está Edison... Bien... Golpeado ya... Todavía no... Jinbei... Lo siento... Ya llegamos... ¿Por qué te disculpas... Jinbei... Nosotros también... ¿Has hecho algo Zoro? Ya te... Agarraré... Luego... Ja... Se la rifó... Le ganó a Luchi... Con estilo... Dense prisa... Han empezado a llegar... Barcos a la costa noreste... SSG... Dice el... Tragedad de Nami... Dice... Ahora que hemos llegado al mar... ¿Nos tenemos que ver envueltos en un ataque? Ja... Dice... ¿Cómo puedes pensar eso? Date prisa y alejarte de allí... Pero tengo un problema... ¿Eh? Dice... Ahora que Estela... No está por... No está... ¿Por quién voy a vivir? No lo sé... Mmm... Tiene que vivir por ella misma... No dejen que use su espada... Este vie... Este viejo puede contar lo que sea... ¿Cuál viejo? Ah... Está el del... El caballo... Parece que golpea a Sanji... Que... No le... Hace... Ningún... Problema a derrotarlo... Pone... Y parece como que lo golpea pero... Como que no les... No les dan batalla... A los del Gorosei y ellos... Hay reacciones vitales... Dice... Boney... Ah... Cuidado Boney... ¿Qué? Lo rescató Frankie... Qué bueno... Fin... Si no... Está poderoso el... Tajaso... Tajaso matón... Del pelón matón... La forma del futuro apenas aguanta... Uff... Uff... El siglo vacío... Terminó con la derrota de... Joy Boyle... Ah... No inventes... Joy Boyle... Sí... Pues sí... Es que perdió... Le faltó... Una cama... ¿Hasta cuándo piensas hablar... Vegapunk? ¿A dónde... Vas viejo? O algo ha de haber hecho... A lo mejor perdió a Dredd... Sabe qué onda... Dice... Estas reacciones vitales... Me ponen de los nervios... Ah... A su muerte... Slash... Mandó un tajaso... Al... Cerebro de Vegapunk... Que lo... Dejó unas cicatrices de guerra... Los cuales ya no se podían revertir... La que está más... Desarrollado de lo que parece ese personaje... Dice... Eh... Dice... El mundo está formado por islas... Y como es difícil navegar... Hay mucha gente... Que vive toda su vida... Sin conocer más de que su propia cultura... ¿Acaso... No es algo obvio? Ja ja ja... El mar no es más que peligro... Dice... Esto es algo... De sentido común para nosotros... Sigue Vegapunk hablando... ¿Verdad? Dice... Pero en el mundo... De hace mil años... No era así... Debido al cataclismo que ocurrió en el siglo vacío... Dice... El mundo se hundió en el mar... Nosotros ahora... Vivimos encima de los fragmentos del continente del pasado... Uuuu... Es como un Atlantis... ¿Verdad? Como que... Él está haciendo saber que hubo una inundación... Hace mucho tiempo... El mundo de hace... Y bueno... Si... Pues si... La historia... Quedó atrapada en el océano... Dice... El mundo de hace mil años... Está ahora unido en el fondo del mar... Sin dejar atrás... Dice... Se cree que hace mucho tiempo en el mundo... Había unos cuantos continentes... De los cuales nosotros no tenemos ni la más remota idea... Esta historia es increíble... Oye... ¿A dónde vas? Nojiko... El mundo está en peligro... Luego me lo cuentas... Voy a... Mirar el campo de mandarina... Nojiko... Si... Se está poniendo bueno Nakamas... Dice... Si el mundo... No ha cambiado desde... El pasado... Sería imposible borrar de la historia... Todo lo que ha pasado en cien años... Pero exactamente... Sí... Pero extrañamente... Esto sí lo creemos... En sólo cien años... El nivel del mar... Subirá... Doscientos metros... Eh... ¿En cien años... Doscientos metros? Eh... Dice... Incluso este enorme barco... Que mide sesenta metros de largo... El mundo desaparecerá... Oye... No te dejes llevar... Por lo que dice... Los agentes del Cypher Poil... Los Serafina han caído... Vamos... A rescatarlos... O sea que ya le está... Profetizando... Vegapunk... Los acontecimientos... Los títulos... No sé si... Lo sepa por... Situaciones... Biológicas... Comprensión de... 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 Las eras... Así como... Como le pasó en ese tiempo... Y por qué... Subió tanto el mar... Entonces... Va a volver a subir... Por alguna razón... Científica... Pero... Aparte de ello... Aparte de ello... Es también como una profecía... De acontecimientos... Que a lo mejor... Ya estaban escritas... Desde hace mucho tiempo... Narradas en la Biblia de Kuma... ¿Verdad? O cosas así... Dice... Incluso este enorme barco... Que mide 60 metros de largo... El mundo desaparecerá... Oye... No te dejen llevarme... Escucharon eso... Sigue con las mentiras... Que viejo... Tan gracioso... Como va a pasar eso... Dice... Reino de Sakura... Lugar de nacimiento de Chopper... Puede ocurrir tal cosa... Si... Si... O en los libros de historia... De otras cosas... También puede haber... Otros escritos... ¿No? Como diferentes tubos... Tipos... O a lo mejor... Tenían libros... Teológicos... Así... ¿Vale? Pero todas las cosas van a estar pasando... El mundo sigue siendo interesante... ¿Eh? Esta montaña mide unos 200 metros... Tan alto va a llegar el mar... Será un infierno... ¿Cuánta gente morirá? Dice... ¿Por qué subió el nivel del mar... En esos 100 años? Por supuesto... Lo más... Lógico... Es pensar que ocurrió un desastre natural inesperado... Pero... Yo afirmo que fue... Se trató de una calamidad artificial... Órale... Órale... Entonces hubo una superguerra... Entonces... Y bueno... Tsunamis... El... Bombas... Se dan nucleares... Y de todo debe haber... Menuda tontería... Si esta calamidad... Calamidad... Hubiera sido creada por la naturaleza... Esa calamidad... Inicial... Debería haber dejado daños permanentes en el mundo... Durante unos cuantos siglos... Los ángulos... La climatología... La geología... Las ciencias ambientales... Las ciencias atmosféricas... Aunque lo midamos desde todos los ángulos... Eso no es un cambio que se detenga en solo 100 años... Por lo tanto... Fue por otra causa... Ahora... Esteban... Gracias por confirmarnos... El otro día... Fue cuando lo confirmé... Confirmé la causa... Y también... Que es verdad... Las armas ancestrales... Que vivieron el mundo en el mar... Hace 700 años... Entonces... Con esto... Estaba... Antes de confirmar... Estaba pensando... Que con lo que dijo Vegapong... La teoría que hice acerca del... Transfondo de One Piece... Está siendo realidad Nakama... No solamente... La teoría de lo que es... La... El origen de los planes... Y subida del dios... Esa única situación de realidad... Como está hecha... En que está basada One Piece... Y el trasfondo... De toda la historia... La línea del tiempo... Ahorita... Al final... Vamos a ver esa teoría... Para que... Estén más... Eh... Conscientes de lo que les digo... Dice... Existen todavía... Está esperando... Volver a ser activadas... Es decir... Que la gran batalla... Que hubo en el siglo vacío... Todavía... No ha terminado... Yeah... Exactamente... El genio expone... Historia... Continuará... Uh... Que va... Vamos a ver la teoría de Nakama... Hola Nakamas... En este video veremos... Un análisis... A una teoría... Del posible trasfondo... Más grande... En la historia de One Piece... Una idea loca... Pero posible... Por todas las bases... Que Oda ha dejado hasta ahora... Bien... Dicho todo eso... Ahora sí... Comencemos... Primero que nada... Analizaremos la página 9... Del capítulo 1069... En donde tuve la visión... Acerca del trasfondo... Que posiblemente tenga One Piece... En el primer panel... Nos dice Vegapunk... Que las Akuma no Mi... Son una posible manifestación... De la evolución humana... Que alguna vez fue deseada... Gracias a pensamientos... Como desearía poder hacer aquello... Desearía convertirme en eso... En muchas formas... Estas habilidades... Son la encarnación... De ese futuro deseado por la humanidad... Y hasta ahí termina el primer argumento... Donde los detalles más importantes son... Las Akuma no Mi... Son... Una posible manifestación... De la evolución... Humana... El otro detalle es... Las habilidades... Son la encarnación... De ese... Futuro... Deseado por la humanidad... Lo que significa... Que si vemos literalmente... Lo que Vegapunk dice... Nos hace ver... Que en la realidad de One Piece... En algún pasado de la historia... Las Akuma no Mi... No existían... Y el mundo... Sería tal cual... Como es en la realidad... Pero con todo el desarrollo del Haki... Y que en algún momento... Los pensamientos de los humanos... Que son energía... Para que lo entiendan bien... Generaron la aparición natural de las Akuma no Mi... Y al comerlas... Las habilidades... O cosas que alguna vez... Desearon los humanos... Se hacían realidad... Llamándole a esa encarnación... Del futuro de la humanidad... El presente... Donde se encuentran... Ahora... Temo... Todo eso... Es una hipótesis... Como dice Vegapunk... Que... Me imagino... Generó a través de todo su conocimiento... Acerca del funcionamiento del universo... Y la historia... Tanto de la Tierra... El desarrollo de las criaturas... De todo tipo... Junto a lo más importante... El desarrollo humano... Teológico... Tecnológico... Y filosófico... Que ha tenido la humanidad... Desde el principio de los tiempos... Para estar deseando todo tipo de cosas... En especial... La capacidad de ser alguien alegre... Verdaderamente justo... Y con un potencial... Y limitado... Para poder ayudar a los demás... A ser libres y felices... Como él... De donde surge la aparición de Nika... Quien ha sido el que ha estado... Revolucionando toda la injusticia... Que generó el egoísmo entre humanos... A través de los tiempos... En diferentes usuarios... Y ahora... Se encuentra frente a Vegapunk... El cual... Está totalmente fascinado... Y agradecido con el destino... De poder formar parte del propósito de Nika... Y los revolucionarios... Así que la línea de tiempo... Para ver el trasfondo mejor... Sería esta... Primero... El tiempo de Pangea... La tierra se separa... Ok Nakamas... Hasta aquí se entiende que... Que lo que conoce Vegapunk... Es suficiente como para... Más o menos intuir... Que es lo que estuvo pasando... En la historia de One Piece... ¿Verdad? Ya... Ahorita yo les voy a... Transmitir... Cómo se generó... A través de... Lo que viene siendo... Pues... Una idea... De las bases... Desde el principio de la tierra... Para... Cómo se desarrolló la vida y eso... Pero... Se entiende que... Dentro del mundo de One Piece... Pasaron esas cosas... No sé... Existía el mundo igual que aquí... Y que... En un cierto momento... Apareció la sakuma... Y todo eso que les explico... Por la energía de la gente... Sus deseos... La energía... Se empezó a hacer... ¿No? De otra manera... Como dice Boda... De alguna manera... Perdió su naturaleza... Y... Empezaron a aparecer... Esas situaciones... ¿No? En la vida... Eh... De poder... Sí, sí... Crear este... Pues... Como quien dice... Una ilusión... ¿No? Sus poderes... Pero... Dentro de todo eso... Se sigue manteniendo... En la realidad... One Piece... Y... Basados en... Todo lo que son las luchas... Políticas... Y de humanidad... Y todo eso... Entonces... Nomás... La sakuma... No mismo... Una representación... De los deseos de la gente... No vaya... Eh... De alguna manera... Estratan de... De la vida real... Sí manifestar de esa manera... Que... Científicamente... Se podrían llegar a manifestar... Cosas así... Raras... Como cambios... En la naturaleza... Diferentes tipos de frutas... Y todas las cosas... Sí... Entonces... Lo que ha pasado... Al final de cuentas... Así ha evolucionado la tierra... ¿No? Todas las criaturas... Han cambiado cuerpos... Y las mismas frutas... Han evolucionado... Y así... Entonces... Bueno... Eso no es nada raro... Se adapta a todo... Y todo se trasciende... Se mejora... Dentro de sí mismo... Su ecosistema... Pero ahora... Lo que sigue... Es como... Se manifestó... Toda esa... Base real de... Oda... Para crear One Piece... Eh... En lo que es la línea del tiempo... Y así... Ahora sí... Pues ya vamos a ver... Lo más importante... La teoría... Mundo de Pangea... La tierra se separa... El desarrollo de las criaturas... Y surgen los seres humanos... Tiempos antiguos... Narrados en la Biblia de Kuma... Tiempos de desarrollo tecnológico y de poder... Futuro generado por los deseos de la humanidad... Tiempos de la lucha de Nika y Joy Boy... Versus los gobiernos opresores... Tiempos en que las armas ancestrales... Cambian el mundo para proteger el reino antiguo... Y se forma la Grand Line y la Red Line... Tiempo del siglo vacío... Se aparece el gobierno mundial... Mundo de One Piece... Tiempo actual... Principio del manga... Luffy diciendo a Chanks... Que va a ser el rey de los piratas... Último capítulo del manga... Vegapunk... ¡Lo sabía! Mujiguara es... Nika... Bien, Mirna... Eso sería todo... Entonces... Se entiende bien acá más... La teoría... Cómo surgió... El cambio del mundo... En One Piece... Cómo... En cierto momento... Cuando Joy Boy... Nika y todo eso... Ya habían... Desde el principio... Más bien Nika ya había liberado a la gente... ¿Verdad? Ya tenía gente de su lado... Y... Los del gobierno mundial... Comenzaron a... A hacer este... Planes... A hacerse aliados todavía más... Pero para... Vencer a Nika y Joy Boy... Eso sí no se sabe... Si eran la misma persona... O han sido dos reencarnaciones... O más... Dependiendo de la historia... ¿Verdad? Pero... De que sí... Desde cuando ya... Sabían que ese tipo de personas... Serían sus enemigos... Ya lo tenían bien claro... Entonces... Desde ahí... Cambian el mundo... Cuando ya aparecieron... Que fue cuando ya se... Se manifestó Nika... ¿Verdad? Entonces... Desde las luchas de Nika... Para derrotar al gobierno... En lo que viene siendo... La época de Joy Boy... Joy Boy... Pierde... ¿Verdad? Y... Las armas ancestrales... Y todo eso... Por la lucha... A lo mejor eran de los dos... No sé... ¿Qué onda? De quién eran las armas ancestrales... Pero cambian el mundo... Eh... Se protege el reino antiguo... Allá en Dabstain... Y... Y queda claro... ¿Verdad? Cómo continuó la historia... Así hasta ahorita... Que... Que sale Luffy... Y todo lo demás... Así que... Les invito a Nakamas... A que... Se suscriban... Compartan el video con sus amigos... A sus youtubers favoritos... A quien ustedes gusten... Que se les haga padre... Con todo el respeto... Ver el video... La teoría... Se llama... El trasfondo de línea temporal... De One Piece... Teoría... Y ya sería... La tercera teoría... Que se está haciendo realidad... La primera que se hizo realidad... Fue la de... El sueño de Luffy... Se la voy a mostrar... Esa teoría... Le hice antes de que... Este Oda... Fue a sacar... El sueño de Luffy... En lo que es el lore de... De Uta... Dije... Tengo que... Que ponerme al tanto... ¿No? Como... Adelantarme... A lo que posiblemente... Oda pueda sacar... Entonces... Esa teoría... Le hice... Desde antes... Y se hizo realidad... Igual... Todas las teorías... Las he hecho... En cuanto... Salen los capítulos... Que yo me doy la idea... Esa... Esta teoría... La hice... Cuando... Cuando salió el capítulo... De Luffy... Contra Kaido... Que... Le dice Luffy... Que... Ante la pregunta de Kaido... De que es lo que... Él quiere hacer... ¿No? Y él dice... Un mundo... En el cual... Todas las personas... Puedan comer y beber... Hasta llenarse... ¿Verdad? Ahí se me ocurrió... Y dije... Ah... Ese es su sueño... Exactamente... Así como... Le dijo Luffy... Eso es lo que quiere hacer... Con todo el mundo... Entonces... Oda... Lo reveló... Que... Ese es el sueño de Luffy... Solo que... También aparte de eso... Les quiere dar una casa... Y... El detalle de la música... Que tengan lugares así... Donde... Disfrutar también de... De eso... Pero... Por Uta... Al final de cuentas... Se da... El sueño de Luffy... Es eso... Que coman... Las personas hasta llenarse... Y sean felices... Y aparte... El sueño de Uta... De que tengan su casa... Y... Y... Acceso a la música... Y cosas así... Padres... Entonces... La segunda teoría... Que se hizo realidad... Es la de... El origen de los clanes... Y su líder... El dios del Zon, Nika... Como... Ahí les explico... Que Nika... Lo... Adoraban de alguna manera... Desde la antigüedad... De varias tribus... En lo que es... La historia de One Piece... Porque él lo salvó... De ahí... Este... Pues hicieron aliados de él... Entonces... En cierto momento... El... El gobierno... Pues ya no le pareció la idea... Y se empezaron a fallar contra Nika... Porque vieron que les iba a quitar el poderío... Que ya está habiendo... Alguien que sí sabe dirigir a la gente... Ellos ya no van a poder tener esclavos... Entonces... Ahí les explico... Cómo la simbología... De todas las tribus... Generan el... El símbolo del clan Kozuki... Y el clan Kozuki... La explicación que tiene ahí... Y todo eso... Vienen siendo los pétalos de... Pétalos de todo lo que viene siendo el girasol... Son las de... A lo mejor... Son las cantidades de las... Familias que se hicieron di... De todo tipo de razas humanas... Porque la teoría... Surgió de que... De que no solamente los Di son humanos... Sino... Son Di... A lo mejor de todo tipo... De que cura Sanfride... Yoyines... Yoyines... Este... Aparte de los gigantes... Como Di Sao... Y así, ¿no? Entonces... La reafirmó... La teoría se reafirmó... En el capítulo 1113 o 11... Creo... 1111... Donde sale... Dori y Wogri diciendo... Que ellos... Le rezaban a Nika... En su... En su... Cultura... Al dios del suelo... Al que le rezan... Es a Nika... Entonces ahí ya... Pues se reafirmó la teoría... En la que se reafirmó... Ya se... Se hasta... No sé... Un 80%... Por el hecho de... Si los planes Di son así... Pero... De que si son... Las tribus... Y todo lo que... Nika le rezaba... Si... Otra teoría que se reafirmó... Entonces... Ya sería la tercera... Esta es la del... El trasfondo... Y la línea temporal... La tercera teoría que se reafirma... Y... Pues por eso les digo una karma... Si... Compartan el canal... Se lo... Comparten los videos a sus amigos... A sus youtubers favoritos... No creo que los decepcionen... Y no es por hacer hype al canal... Sino por compartir... Como... Todo un buen fan de One Piece... A los demás... Se dan... Y... Pues... Si gustan apoyar al canal... La verdad... Está bien padre... Le echo... Muy buena onda... Al trabajo... Así que sin más Nakamas... Gracias por acompañarnos aquí en Anime Dimension... Y tal vez en un momento... Continuemos con otro directo... O editemos este video... Pero que se la pasen excelente... Nos vemos hasta la próxima Nakamas... Bye... 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 Bye...